¡Suscríbete al canal! 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 Hidalgo, rompimos todos los récords de asistencia, así es que un saludo para ustedes y arriba la mano de todos los mexicanos, vamos, manos arriba. ¡Gracias! ¡Gracias! Cucu Pero se invienta Cucu Cucu Te daré a mi corazón Cucu No te amanezco Cucu No te amanezco Cucu No te amanezco Cucu Así que déjame Cucu 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 Háblate, mujer Que es un joven de esquina Que es un joven médico Ay, ay, aquí Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Muévelo Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Ah, 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 ah Te vigeraste Ok, ok Así que, así que, así que ejmo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!